Con una muestra en el frontis de la unidad policial de nuestra comuna, carabineros está dando a conocer el trabajo que han realizado durante este año y el cual fue una idea de los propios uniformados, señaló el mayor Rodrigo Alvarado. Bueno, esto nace de una iniciativa de los mismos carabineros de Melivilla, de querer demostrar el trabajo realizado por esta unidad durante los últimos 10 meses, ya desde enero a esta fecha. Es por ello que con la cooperación del periódico El Labrador, hemos logrado recopilar todos los diarios en la cual aparecen algunas informaciones, algunas crónicas relacionadas con procedimientos policiales que se han obtenido resultados bastante interesantes, como es el decomiso de droga, la recuperación de especies, recuperación de armas de fuego, detención de delincuentes de alta peligrosidad, participación y esclarecimiento de algunos delitos. Además, para quienes transiten por el frontis de carabineros, podrán observar videos informativos. Aparte de eso, estamos pasando algunos videos informativos y nos permite que la gente, las personas que transitan diariamente frente a nuestra unidad, tengan un momento, se detengan y observen el trabajo que está realizando Canoe de Melivilla en los últimos 10 meses, que es un trabajo con un balance bastante positivo. ¿Hasta cuándo va a estar esta muestra? Bueno, vamos a partir un par de semanas acá y pretendemos también, a lo mejor, recorrer otros destacamentos, otros sectores de la comuna y también de la provincia. Cabe destacar que también hay varios procedimientos destacados que ocurrieron en otras comunas de la provincia de Melivilla. ¡Gracias! ¡Gracias!